La naturaleza de los perezosos les permite conservar energía, moviéndose más lento que cualquier otro mamífero. Este ritmo modesto significa que los perezosos generalmente viajan no más de 38 metros en un solo día, y en las raras ocasiones en que se encuentran al nivel del suelo, se arrastran sólo 30 centímetros por minuto. En la naturaleza, los perezosos suelen vivir vidas tranquilas y somnolientas.